¿Qué pasa con el desabasto de combustible? Bueno, con esta demanda que no corresponde resolver al gobierno federal, es un asunto de falta de pago a maestros estatales, es una responsabilidad del gobierno del Estado. Al mismo tiempo el gobernador se va a una gira de trabajo a Europa, no se atiende el problema. Nosotros para evitar afectaciones, daños, decidimos transferir fondos de la federación como anticipos a las participaciones federales para que el gobierno del Estado contara con suficiencia presupuestal y pagara a los maestros. Ya hicimos eso, ya se transfirieron los fondos. Entonces, que ahora se pide una solución para que esos maestros se federalicen, y eso es otra demanda, eso es otro asunto. Es que la federación se haga cargo de pagar algo que no le corresponde, porque los maestros fueron contratados por el gobierno del Estado de Michoacán. Así como hay maestros federales, hay maestros estatales, nosotros pagamos a los maestros federales, es nuestra responsabilidad, y no han faltado los pagos a los maestros federales.